Coja las llaves, abra la puerta del coche, siéntese, ponga su cinturón, ajuste el asiento, Mire el espejo, arranque el coche, mueva la planca de cambio, ponga el pie en el pedal, sepa las direcciones, salga el espacio, No atropelle los peatones. Use la direccional. Pare al semáforo. No sea agresivo. No habla en el teléfono. No. El parque, el coche. Otro ope, la ruptura, el poch de bambina. Gracias por ver el video. Pause. Marco a la ruptura. ¿Vale? Me permite. No, se me do. No, se me ope. No, se me do. Algo. No, no. No, habla y el teléfono. ¿Qué es el doctor? ¡Can you stop talking! ¡Dé, tu voz es so soothing on here, actually!